En este orden de ideas, quiero señalar que la Contraloría Departamental es un ente autónomo, independiente, que emite conceptos técnicos basados en la objetividad. En este orden de ideas, vamos a exponer los hallazgos presentados en el terminal de transporte. Bueno, el primer hallazgo lo hemos denominado, diferencia entre el objeto, entre el acuerdo que autoriza al alcalde para la constitución de la sociedad de economía mixta, la invitación para la constitución de la sociedad de la economía mixta y el acta de constitución de la empresa de economía mixta. Son tres documentos, tres documentos con distintos objetos. Empecemos. El primero, el acuerdo. El acuerdo es el 017 de septiembre 19 de 2020. Este acuerdo autoriza al alcalde para que cree la empresa de economía mixta, en el cual tiene las siguientes funciones. se encargará de elaborar los diseños, se encargará de elaborar los diseños, la construcción, la homologación, la administración y la operación del terminal de transporte. Eso en cuanto al acuerdo. Para la Contraloría es claro que la constitución de la empresa de economía mixta no tiene ningún reparo. Sabemos que esta empresa de constitución de la empresa de economía mixta es el cumplimiento a una acción popular que le ordena a la alcaldía realizar un terminal de transporte. Ese terminal de transporte puede haberse realizado a través de la experiencia de economía mixta. Luego, la Contraloría no tiene cuestionamiento a que se haya desarrollado a través de una empresa de economía mixta. En ese orden, el acuerdo es, en ese orden, el Consejo autorizó al alcalde para crear la empresa. El segundo documento que vamos a analizar es el aviso de la convocatoria que se realiza para que los ciudadanos participen en la conformación de esa empresa de economía mixta. Acá ya el objeto es la adquisición de los terrenos, la construcción, la habilitación, la homologación y la operación del terminal de transporte de pasajeros. Como se puede ver, acá se incluye otro verbo. ¿Cuál es ese verbo? La adquisición de notas de terrenos donde se va a conformar la empresa de economía mixta. El tercero de los documentos es el acta de constitución de la empresa de economía mixta. Ese acta de constitución de la empresa de economía mixta ya señala que ésta hará los diseños, la implementación, la construcción, la administración, la operación y la explotación del terminal de transporte. Como podemos ver, son tres documentos con tres objetos diferentes. Sabemos que el objeto principal es la operación de ese terminal de transporte, pero el aviso de convocatoria invita a los ciudadanos a que participen en la adquisición de un terreno para la construcción del terminal de transporte. Esa adquisición de terreno para la construcción del terminal de transporte se hace, pero en realidad lo que se celebró fue no una adquisición del terreno, sino un aporte del terreno. ¿Y por qué es importante señalar la adquisición del terreno? Porque sabemos que en terminal hay cuatro zonas en el municipio de Yopar donde puede quedar ubicado el terminal de transporte dentro del poste. Pero seguramente se hubieran convocado no para la adquisición del terreno, sino al aporte del terreno. Otras personas se hubieran interesado en aportar sus terrenos para formar parte de esa sociedad de economía mixta. En segundo lugar, cuando vemos que se habilita para la homologación, habilitaciones del terminal de transporte en la Constitución, ya empiezan a desaparecer dichos verbos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esos son requisitos que se van a necesitar a futuro para el buen funcionamiento de ese terminal. Entonces, como vemos, la primera observación hace relación a la diferencia entre los tres ofensos. La segunda de las observaciones que hace la Contraloría Departamental de Casanare la denominó la falta de estudios que permitan la selección de terrenos para la constitución del terminal. Bueno, como vemos, ¿por qué nosotros decimos que no hubo estudios que permitieran más la selección del terminal? A través de estas actas, ustedes van a ver que solo se tuvo en cuenta un terreno. No hay más terrenos que hayan sido analizados para verificar si se podía o no construir el terminal. El acta de constitución del terminal, tengámoslo claro, que es el 5 de abril. La primera reunión que se celebra el día 19 de abril de 2021, celebra en su orden del día, en el numeral cuarto, el análisis y la aprobación de los posibles lotes para desarrollar el proyecto. En ese numeral cuarto, señaló para esa época el gerente de la Sociedad de Transportes que, a través del señor Renato Parra, iba a presentar un lote de terreno ubicado en la carrera quinta entre calles 30 y 40, cuya extensión aproximada es 32.000 metros cuadrados. A su vez, expresó que junto con la empresa Autoboy, Jota Azujamuz y Confloriente, estuvieron en forma personal realizando un solo lote de terreno y que este terreno reunía las características. En ese mismo acta quedó señalado por parte del secretario Orlando Cruz Martínez, que manifestó que ese terreno se encontraba dentro del POT y el PUN. Acto seguido, el señor alcalde somete a votación la ubicación de ese lote de terreno, contando con la aprobación tanto de Flotas Azujamuzi, como de Conflu Norte y la alcaldía de Yopal. En el acta del 27 de abril continúan con la escogencia del terreno, pero no se presenta más terreno. Así en el número 15 dice posibles lotes para realizar el proyecto. Dentro de esos posibles lotes para realizar el proyecto, se hace presentación de otra vez el mismo lote, ubicado en la carrera 15, calle 30 y 40. Es un lote compuesto de tres hectáreas, que tiene un avalúo, según ellos, de 14.500 millones de pesos. El señor presidente, para ese entonces, Luis Eduardo Castro, se permite confirmar que ese lote cumple con los requisitos exigidos para la construcción de este proyecto. Aquí llamamos la atención en una situación. Solamente a través de visitas, pero sin un estudio previo, sin un estudio de títulos, se decidió en ese entonces que en esta época ya, el 27 de abril de 2021, se decidió que se iba a hacer el lote. Entonces, aquí nos preguntamos nosotros, bueno, si ese va a ser el lote de un estudio de tractabilidad, factabilidad que permitiera que en ese lote se desarrollara un terminal, o solo bastaba con la visita de los accionistas para decir que ese y no otro lote iba a ser el seleccionado. O sea, como vieron, no hubo estudio de otro tipo de lote, sino específicamente en ese lote. Bueno, en el acta número 4, ya presentan el avalúo del lote. Y vamos a llamar la atención en este punto. Se presenta un avalúo por valor de 14.459 millones de pesos. Pero los miembros, la Junta Directiva decide redondear la cifra del lote, ya no en 14.459 millones de pesos, sino en 14.500 millones de pesos. Es decir, un acto de la voluntad decidió cambiar, aumentar el valor en 50 millones de pesos del lote. Y ya no vale 14.459, sino 14.500. En este entonces encontramos dos avalúos. Como podemos ver, es un informe técnico, avalúo número 30, 2021, avalúo especial, firmado por Almurfo Arnedo Varela, en Yopal, en junio de 2021. El valor de ese lote aparece en 14.459 millones de pesos. En el número. Acá el número aparece en 14.459 millones de pesos, pero en letra aparece en 13.680 millones. No sabemos por qué esa diferencia. Pero lo que nos llama la atención es que este mismo avalúo, presentado por la misma entidad, aquí un buen ver que es el mismo, el informe técnico número 30, 2021, el mismo avalúador. Almurfo Arnedo Varela ya no lo presenta por 14.453 millones, sino ya según el acta de asamblea, lo presenta por 14.500 millones. El mismo se encarga de avaliar los valores. Valía la acometida eléctrica, tiene una justa causa, el mismo informe, la misma firma, pero con valores diferentes por parte del mismo avalúador. Bueno, en este punto, también llama la atención de la Contraloría de la Sede de Análisis, que para la selección de terminal, si ustedes lo vieron, las actas se empezaron a estudiar hasta a partir del 14.27 de abril, fechas posteriores a la creación del terminal. Pero llama la atención que antes de reunirse el comité, la junta directiva, ya el 6 de abril, miren, el 6 de abril, es decir, un día posterior, ya se está solicitando la licencia de construcción en ese predio, la construcción del terminal. Y llama más la atención que el 14, o sea, en la primera reunión, ya le dan uso de suelo, el concepto de uso de suelo, miren, el 14 de abril, al otro. Es decir, ¿cómo sabían que ese iba a ser el terreno? Yo primero escojo el terreno, después empiezo a solicitar la licencia, pero ¿cómo previamente entiendo que ese va a ser el terreno? Ya solicito la licencia y esto es con documentos aportados venidos de la administración. Entonces, también llamamos la atención en ese punto. Previamente se tenía seleccionado el terreno. Entonces, eso en cuanto al terreno. Ahora, tenemos otra observación, que es la observación que yo creo que es la que más dudas hay, y sobre la que más dudas hay, y sobre la que han mandado a estudiar la Contraloría. Bueno, el previo aportado por los particulares a la sociedad de economía mixta terminal de transporte, está pendiente del tiempo. En base a qué hacemos esta observación, y qué documentos nos soportan en esta observación. Lo primero que tenemos que tener claro, es que hubo un acuerdo, en la historia del previo, ese previo inicia su transferencia de dominio, a través del acuerdo 024 de 2001. En aquel entonces, era alcalde el doctor Nelson Marino. El doctor Nelson Marino entregó 24 hectáreas al comité de ganadero. Dentro de las obligaciones de esa transferencia que se hace a título de venta, está que el comité de ganadero de esas 22 hectáreas, tiene que entregar o ceder 4 hectáreas al municipio de Yopal. Digamos que esto es un hecho claro para todas las personas que se hacen. Ese acuerdo 024 se perfecciona en la Escritura Pública 632 del año 2006. Esa Escritura Pública tuvo una demanda, una demanda en que decidió la justicia civil, la justicia ordinaria. ¿Qué decidió en ese entonces la justicia ordinaria? El Tribunal Superior del Distrito Judicial, o sea, la única decisión. Esto es para que tengan en cuenta que la Contraloría ha tenido todas las decisiones pendientes, todas las decisiones judiciales pendientes para la toma, el análisis y la conclusión de la decisión. En esa sentencia donde se solicita por el comité de ganaderos la nulidad de la Escritura, ¿por qué? Esto es importante que lo tengamos presente, la causa petendi. La causa petendi es lo que quiere, la causa por la que solicita la nulidad de la Escritura y sobre el cual se pronuncia el tribunal. Digamos ese punto claro, la causa petendi. ¿Cuál es la causa petendi? En ese entonces la causa petendi, el mismo comité de ganaderos, señala que la persona que suscribe la Escritura no tiene competencia para suscribir la Escritura. En ese orden de ideas, el tribunal. Entonces, y aquí queda demostrado, para el caso tal como antes se dijo, el señor defensor solamente reclama sobre la existencia de una nulidad absoluta por la falta de competencia del representante legal de suscribir la cesación o donación, como él la llama, porque no tenía autorización de la Asamblea de Socios para suscribir la Escritura, entonces solicita la nulidad de esa Escritura. El Tribunal Superior del Distrito Judicial le dice, no señor, esa compraventa es válida, en ningún momento no hemos negado, esa compraventa es válida. ¿Por qué? Porque esa compraventa, el señor tenía competencia para suscribir la Escritura. Además, si no hubieran tenido esa competencia, esas cuatro hectáreas son áreas de excepción que tocaba por obligación donar a la administración. Entonces, si vemos y escuchamos la primera causa, pretende que decir el tribunal, ¿por qué es? Porque el representante legal no tenía competencia para la firma de esa Escritura. Perfecto. El tribunal ha decidido así. Pero existe otra causa, cuando el acto existe, ese acto puede ser demandado por infinitas nulidades. ¿Por qué? Porque pueden haber ilegalidades de cualquier tipo y se debe pronunciar sobre las nulidades. Esta, entonces, en ese orden de ideas, como el tribunal no quería devolver las cuatro hectáreas, hubo una acción popular, una acción popular impretada por la señora, ¿sí? La señora demanda en acción popular la restitución de las cuatro hectáreas porque el comité de ganadero no quería restituir las cuatro hectáreas. Analizado por parte del Consejo de Estado y el tribunal de Casanare, el acuerdo 024 y la complementa realizada llegan a la siguiente conclusión. Qué pena con ustedes, pero esto es importante porque esta es la trazabilidad de los documentos y la trazabilidad de las cuestiones. Entonces, eso estamos haciendo. La trazabilidad de los documentos y la trazabilidad de los documentos. ¿Qué dice el tribunal? El tribunal dice, va a resolver el problema si el municipio de Yopal podía enajenar al particular a través del procedimiento de la ley 388 del 97, una porción de las cuatro hectáreas del predio de 21 hectáreas. Un predio baldío que pasó al perímetro urbano del municipio. Eso es lo que analiza el tribunal. Y el tribunal solo se pronuncia por las cuatro hectáreas porque se entibió por las 21 hectáreas. Porque como es una acción popular, él solo se limita a las cuatro hectáreas. Pero no quiere decir que esos argumentos no sean para la totalidad del terreno. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Qué señala el tribunal? El tribunal concluye que en la época en que se progredieron el acuerdo 024 del 2001, acuerdo por el cual se autoriza la venta de los terrenos y la escritura pública 632 del 12 de mayo de 2006, en la escritura donde quedó trasmada la compra-venta, ya no era factible en que el municipio enajenara el bien que la nación le transfirió, ni siquiera mediante el precio real o comercial que entonces correspondiera. Porque en virtud de la ley 388 del 97 se incorporó al patrimonio municipal, pero únicamente para destinarlo a alguno de los fines urbanísticos autorizados por el ordenamiento municipal. Si la administración establecía que la inmueble es compatible con usos y fines previstos en los estatutos legales, podrán ajenar, pero previa licitación pública y conforme al precio comercial o oficialmente determinado. Igualmente con el acatamiento del sistema de premios. Ya no se puede invocar el tratamiento ni el privilegio que le daba la ley Tocaima, ni eludir el proceso concursal, menos entregarse la propiedad pública con un precio eventualmente irrisorio. ¿Qué quiere decir? Que los 33 millones de pesos que inicialmente le pagaron al municipio por esos lotes es un precio irrisorio y que el municipio no los podía entregar bajo la figura de la ley Tocaima porque simplemente ya no operaba la ley Tocaima. Por esa razón, si el municipio quería vender esos precios, esos precios deberían ser vendidos pero a través de una subasta, a través de una licitación. ¿Por qué? Para obtener un mejor precio. El mismo tribunal señala que eso no puede ser vendido a un precio irrisorio. A ese entonces eran 33 millones y ya están diciendo esto es un precio irrisorio. De esa manera señala que Yopal carecía en competencia para enajenar discrecionalmente el bien a favor del particular escogido libremente por la autoridad municipal. Y por consiguiente, existe objeto ilícito en el contrato de compramento aludido tanto por predimentación del procedimiento, es decir, porque se evitaron el procedimiento que era la licitación, sin que se haya determinado los requisitos del ordenamiento territorial vigente cuando se realizó la operación. El nuevo PON, según fuera el caso, dicho juicio, no puede subsanarse por el simple paso del tiempo ni por omisión de las autoridades. Es chévere decir, mire, eso puede estar en cabeza de quien esté, eso sigue siendo un bien de la nación, y lo voy a decir más adelante, y una de las características de los bienes de la nación es la imprescriptibilidad de los bienes de la nación. ¿Por qué? Porque se pertenecen a la nación, esos bienes son imprescriptibles, o sea, no los adquiero por el solo la posesión, ¿no? Ahí lo que me dice, usted es tenedor de ese bien, es tenedor, pero no es propietario de ese bien, y por eso le dice, ni por omisión de las autoridades, porque es que estos precios han llevado, años tras años, han permitido que existan ventas, compraventas, de toda clase de comercio sobre esos precios. Pese a que en el marco abstracto, algunas de las particulares concretas reseñadas podrían ser suficientes para ocuparse del total de la venta, esto es de la totalidad del preio, objeto de irregular que hizo el guiomal a un particular. Ya el tribunal está diciendo, esa venta es irregular. La protección del patrimonio público, tampoco. Las particularidades del caso hacen necesario hundar en poderes del juez popular respecto de la protección integral del patrimonio público, cuando se ha desplazado del Estado hacia los particulares, así lo haya sido en apariencia de buen derecho, con presunto error, pero con tardante violación al ordenamiento jurídico. Esto es importante, porque aquí vemos que un certificado de la libertad y tradición tiene muchas tradiciones, tiene muchas compraventas, todas con una falsa tradición, y pueden ser totalmente válidas y legales esas compraventas, pero le está diciendo, por más que tenga apariencia de buen derecho, es flagrante la violación del ordenamiento jurídico. señala y determinó que el bien público en el municipio de Yopal fue enajenado de manera irregular, es palmario que se configuró un detrimento al patrimonio estatal, por ello el tribunal en cumplimiento de sus deberes como juez popular de segundo grado, pero sin desbordar las limitaciones del recurso único, adoptará la determinación del fondo de hacer volver al estado anterior, hacer volver las cosas al estado anterior respecto de las cuatro hectáreas, objeto de la expulsa de la fía en primer estado con carácter preventivo, mientras el juez natural del contrato prevé acerca de la validez del contrato y de las restituciones múltiples. Conclusiones preliminares determinadas, señalos, la argumentación que precede ha permitido establecer tres presupuestos dogmáticos del fallo centrados en los hechos probados, Yopal dispuso, no se lo dice la contraloría, lo dice el tribunal, Yopal dispuso irregularmente un bien que se enajenó a favor del comité regional de ganadores de Yopal. Segundo, con esa conducta erosionó el patrimonio público municipal con favorecimiento directo de un ente privado, aunque Rengón no se ha determinado el valor comercial del bien enajenado, ni ello resulta indispensable en esta sentencia, pues simplemente no era procedente la venta en tales circunstancias. Y ordena, que el municipio de Yopal deberá instaurar, si no lo ha hecho, el medio de control judicial a que haya lugar contra el acuerdo 024 de 2001, acuerdo que faculta la venta del precio. expedido por el consejo municipal y contra la escritura 632 del 12 de mayo de 2006, para que el juez natural del contrato decida sobre su valor. Bueno, como se observa, esa es la travedad judicial que hay sobre el bien inmueble. Llama la atención que la administración de Yopal, el gobierno de Leonardo Puentes, en cumplimiento de esa acción judicial, el 30 de julio del 2014, demanda la unidad de ese acuerdo, acuerdo que transquiere la propiedad a título de compra de venta, se demanda la unidad de ese acuerdo por parte de la alcaldía de Yopal. Esta es la demanda donde se solicita la unidad. Esta es la demanda donde se solicita la unidad por sello. ¿Ok? También llama la atención que en la misma administración, cuando le llega la observación de la contraloría, el 12 de octubre, pretende desistir de la nulidad, pretende desistir de la pretensión de solicitar la nulidad de la venta, es decir, dejar el patrimonio público, descuidar el patrimonio público, guardarse los ordenamientos del patrimonio público, pero ella quiere desistir de esa demanda de nulidad. El juez administrativo le señaló de manera concreta, esta corporación ha precisado que cuando un ciudadano pone en marcha el aparato judicial al demandar la nulidad de un acto administrativo en carácter general, esto no es procedente, precisamente posee un asunto de interés público que afecta a toda la comunidad, no se trata de pretensiones privadas a las que se puede renunciar, puede disponer las pretensiones inicialmente formuladas con las cuales buscas aguardar el ordenamiento público y garantizar el interés general. ¿Qué le está diciendo el juez a la administración? Usted no puede desistir de eso, porque acá hay un principio, el principio de legalidad, y sobre ese principio de legalidad se tiene que pronunciar el juez. Luego, ese previo está en discusión, porque si ese acuerdo, el acuerdo 024, es declarado nulo, ese acuerdo es el que autoriza la compra 20. Entonces, ese previo no puede decir que no está en discusión, y lo sabe tanto la administración que presentó la demanda, como los particulares, porque ya todos fueron notificados de esta nulidad, del acuerdo, pero curiosamente en los estudios de títulos nunca establecieron que hubiera litigio pendiente por dicho perdón. ¿Qué solución? Otra observación que confirma lo hecho por este ordenador. Bueno, cuando realiza el desistimiento, usted le dice, mire, usted no puede desistir de esto porque esto se trata de principio de legalidad. emite la administración, emite la resolución 494 de 2022. ¿Qué dice esa resolución 494 de 2022? Por medio del cual se declara un bien baldío urbano a favor del municipio. O sea, si el lote ya había sido aportado por unos propietarios, ¿por qué ahorita está diciendo que se declara un bien baldío urbano a favor del municipio? Luego, la titularidad de ese previo todavía está en discusión. Si no, no hubiera tenido por qué emitir un acto administrativo donde reconociera la propiedad de dicho previo. Y se refiere y se anía a la propiedad mediante la agenación directa a los ocupantes de los previos fiscales. Acá también podemos darnos cuenta y lo hicimos observar en el informe que la administración fue presta en emitir esta resolución. La administración en ajena en menos de 20 días estos previos y ojalá esa dirigencia lo hubiera tenido un momento de mandar los diferentes acuerdos y pegar los diferentes acuerdos y pegar los diferentes bienes del municipio. Entonces esta administración entrega los 5 previos en que se dividió ese gran lote mire entregar entregaron esos 5 previos ¿por qué valor los los 180 miren aquí están previos de 4 hectáreas 5 mil metros 4 hectáreas 4 hectáreas 3 hectáreas y el valor que se vendieron todos esos lotes por parte de la administración fue en 180 millones 180 mil eso es Olipta del 5 de septiembre el 2022 ya supuestamente la enajenación se había hecho por parte del terminal de transporte de la empresa de sociedad de economía mixta ya estaba hecha pero esto es posterior no hay claridad sobre la titularidad de ese bien porque si hubiera titularidad como es que lo primero lo declaran un bien valido a favor del municipio para después entregarlo otra vez al particular ahora también llama la atención que esto lo den a 180 millones pero ellos reciben un lote por 14 mil 500 ahora si yo voy a recibir como administración por 14 mil 500 mi gestión tiene que ser una gestión económicamente fiscal y a mí me acaban de devolver 4 hectáreas de terreno si esas 4 hectáreas valen 14 mil 500 no sería más fácil que la entidad sin ánimo de coadministrar pusiera el lote por 14 mil 500 millones y participara más grande la participación del municipio en la empresa economía mixta porque acuérdense que aquí somos dueños del 20% ese 20% que para ese entonces es de 6 mil millones de pesos en ese momento han girado mil 800 millones de pesos mil 800 millones de pesos que son productos de un empréstito que a la fecha llevan interés de 180 millones de pesos entonces todo eso es constitutivo de allá con fiscal otra cosa me falta por decir doctor aposito y por eso le digo la sentencia cuando un bien es público le voy a reconocer mejoras pero mejoras y a partir de cuando eso debió estudiar las administraciones no nos convierten a estudiar el comité de ganaderos ha sido demandante porque como le digo él no quería entregar las cuatro hectáreas esas cuatro hectáreas perdió la demanda donde le ordenan restituir esas cuatro hectáreas en la acción popular en la acción popular eso es popular simplemente dice mire y no se va a pronunciar sobre eso dice mire esta venta es ilegal vaya donde el juez que él lee esa cuestión contra el juez por eso existe la acción de nulidad los terceros de buena fe los terceros de buena fe que han hecho negocios con esos predios entrarán a recorrer eso ya eso ya es discusión judicial la labor de la contraloría es velar por el patrimonio del municipio y en ese orden de ideas estamos haciendo velando por el patrimonio del municipio tendría que responder el municipio que es portar el parcado para que el municipio se necesita la justicia de la justicia administrativa decreta el acuerdo 024 no sé qué va a pasar porque con la nulidad de ese acuerdo 024 se cae la venta se cae la venta es menos de juez sí claro no de juez administrativo ahorita está la nulidad está esa nulidad no esa nulidad está ahorita están notificando todas las partes porque pues el juez administrativo está llamando a todas las partes ¿qué fecha es desde la nulidad? no tengo idea es en 2014 en el año 2014 se presentó una nulidad por parte de los datos de la nulidad doctor en ese proceso de que el municipio de dos mil por los que dice el secretario de la unidad de la ciudad de este país que se invitaron entregaron un avalúo que pudo haber hecho la administración municipal a ese terreno toda vez que parece que el avalúo solamente lo que se hizo los precios el avalúo fue el que les mostramos ahorita establece dos precios diferentes donde a través de una de tres comités se cambió el precio y el avalúador después no sé bajo criterio puso 14 mil 500 millones porque el primero presentado fue de 14 mil 490 millones ahora bien a lo que usted refiere y también es bueno aclarar esta denuncia no viene trabajada de dos semanas de una semana esta denuncia doctora hace cuánto llegó la denuncia llevamos más de cuatro meses trabajando la denuncia 8 de junio donde se ha trabajado la denuncia por parte de la profesional idónea para analizar todos los documentos no yo respeto las decisiones del señor alcalde respeto el dicho del señor alcalde porque precisamente para citar la rueda de prensa nosotros estamos probando con trazabilidad y documentos no para diputados detrás de mí por eso empecé en la reunión explicando que la contraloría es un órgano autónomo ¿a propósito del centro político del caso de la dictadura de la dictadura en cuanto a la responsabilidad fiscal solo está explicado que la dictadura no no todavía les quiero adaptarlo y por eso en el informe no señalan nombres para abrir procesos de responsabilidad fiscal solo necesito establecer los presuntos responsables fiscales serán objeto de análisis no estamos señalando que sea el alcalde el secretario esto es un informe que se le dio traslado cuando lo analice el operador fiscal en el momento de aperturar mirar quiénes son las personas vinculadas pero en este momento solo son presuntos y no hay nombres ¿es una auditoría relato? no no es una auditoría relato este es producto de una denuncia el oficio el oficio de denuncio fue presentado en el estado interno 1242 a los tres días que colocaron la primera sobre la acción de nulidad en que estado procesal se encuentra se dijo ahorita están notificando las partes no están notificando las partes la nulidad la tiene el juzgado el oficio de denuncio ya le digo el el otro tercero ministro ya corrimos los traslados doctora Rocío tiene los hay posibilidad de alcance de penales ya corrimos los traslados viscales y penales al otro sí señor nosotros no establecemos nosotros simplemente por eso desde nuestro principio yo establezco hechos y pruebo hechos con documentos ya la responsabilidad está cual las asume en sus diferentes procesos simplemente yo les manifiesto y les pruebo diferentes irregularidades o hechos resultamente irregulares con los documentos eso es lo que hacemos dentro 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 de la llave no nosotros no establecemos ilegalidad por eso se leyó por eso la ilegalidad por eso me tomó el tiempo de leerles que es lo que habla el tribunal administrativo cuando cuando decidió la acción popular ustedes aperturan investigación un proceso ya como tal y en qué tipo de proceso que no han ido ya 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 se están dando los traslados del proceso de responsabilidad fiscal porque como le digo pueden haber tres actuaciones una la de los intereses otra la diferencia del predio de los avalúos del predio son 40 millones de diferencias 180 millones de intereses y el lote de cartón podemos observar tres irregularidades de este tipo fiscal hasta ahorita se están dando los traslados y pidiendo la documentación hay cambios en el objeto de la oferta y un cambio de clientes ya en la configuración de la sociedad de los jóvenes mire lo empezamos iniciando y le empezamos mostrando los tres tipos de documentos que hay creemos que si bien la adquisición estaba publicada después desaparece la adquisición y lo que se hace es un aporte eso puede llevar a que hayan perdido o se haya podido tener la oportunidad de que más personas participaran sabemos que hay cuatro puntos donde pueden haber los terminales y este terminal solo tuvo un análisis y ahí está aprobado en las actas de junta directiva solo se vio un premio un premio que además como se comprobé al otro día celebraba la constitución ya se estaba solicitando licencia de constitución cuando no se había analizado si ese era o no era el premio Doctor Sebriano ¿es sabio en este momento presentar esta localización del proceso o esperar al final? ¿cuál es la explicación de forma para la ciudadanía del común una explicación que nos da en este momento y no al final no la explicación es el hallazgo que encontramos las irregularidades que hemos encontrado dentro del proceso o sea ya corrimos los traslados ¿quién es el oficio de traslados? el 18 de octubre es el oficio es el oficio es el oficio que el municipio con un donce que tenía un valor de la ciudad que no tiene que se logró un particular que ese particular se lo avalúo y se lo avalúo para hacerlo parte de la sociedad que no hace el de la ciudad bueno primero los particulares son los que hacen el avalúo y los avalúos que están nosotros ahí un avalúo que primero dijo 14.493 y después dijo 14.500 millones el municipio basa sus respuestas en que dice que ya es una sociedad de economía mixta que ellos ya no tienen participación el municipio tiene una participación del 20% y esa participación del 20% son recursos públicos como recursos públicos de la ciudad ahora si usted me pregunta ¿de quiénes son los lotes? en este momento para mí esos lotes están en el IT no se tiene la certeza jurídica que esté en la cabeza de un particular entonces sí se dio 24 millones de pesos costaba el avalúo que a tratar pero él los recibió por 14.500 millones algunos asesores algunos asesores de la administración han dicho que al tener la menor parte accionaria de la administración municipal la contraloría no podría entrar a revisar el proceso del terminal la contraloría puede entrar a revisar siempre y cuando haya recursos públicos cualquier peso público puede revisarlo la contraloría señor doctor con los 180 millones que han pagado por parte de la administración ¿se necesita la administración de la administración yo lo que le estoy hablando es de daño porque eso sí ya no le puedo hablar de presunto daño para hablar del proceso de responsabilidad yo le tengo que hablar de daño entonces daño sí existe cuando hablo de los 180 millones no le sé quiénes son los resultos responsables pero daño dentro de las funciones que tiene la contraloría departamental ¿entiendes que se tendría una que era la de advertencia? esa función no la contraloría departamental no tiene una función de advertencia esa la tiene la contraloría general de la república encabeza el contralor general de la república que es el único que puede emitir funciones de advertencia ni siquiera la general el contralor general de la república ¿en algún momento contralor y en esta administración selectiva la contraloría acompañe y la contraloría no acompaña la contraloría no es órgano ascensor es órgano fiscalizador y eso es parte de nuestra autonomía el ciudadano Romero de ella instauró una acción popular y precisamente que el juez segundo a ministro para conocer ella le corrió conocimiento entre todas las partes y a la procuraduría para obtener un concepto de este ente de control disciplinario y en efecto la procuraduría le pidió no solamente a conservación sino que le pidió al juez que le dara una medida cautelar especial y para realizar todo el proceso de terminal de transporte usted comparte ese criterio de la procuraduría la procuraduría también es una entidad autónoma la procuraduría es una entidad autónoma y como entidad autónoma dio su concepto concepto que respeto o compartir o no compartir pero me toca respetar es un entidad autónoma entonces creo que lo hizo de la mejor manera buscando también la protección del interés general otra otra Gracias. Lo que pasa es que me gustaría ser mucho más ágil, pero a mí me toca recaudar, comprobar, verificar que los documentos sean los documentos, porque como les digo, yo no puedo hacer aceleraciones si no tengo probado los documentos. ¿Esos dos negocios son de conocimiento, de competencia en la contraloría de Marta Vental? Sí. ¿Por la naturaleza de los recursos? Sí, por la naturaleza de la entidad y porque los recursos se van a pagar vía tarifa al 1 y vía concesión al 1. Y aparte también existen dudas sobre la adquisición de unos carros compactadores de basuras. ¿En qué estado, qué conocimiento tienen de esas denuncias? Usted ya me está pidiendo el que le diga todo. Los compactadores. Sí se está analizando el tema de los compactadores. También yo creo que les damos resultados en dos semanas, una semana. Les digo porque a mí me toca probarles con documentos, precisamente para que no digan que no. No, a mí me toca probarlo porque la contraloría siempre que hablen, le tienen que probar cómo se lo apruebe. ¿Se hará conocer el formato de informe? Sí, claro. Pero total, total. Bueno, pues, bueno, precisamente esa actividad que nos trae la contraloría, la ha costumado la adquisición jurídica, la entidad dice que el Secretario de la República presentó dos mil para su revisión y competencia, y que muy prontamente, una ciudad muy especial, fueron analizados, y que con la alcaldesa Rocío, sí que lo revisó, una administradora pública, y dijo, sí, ¿qué es que la acción se va a hacer con documentos? No, 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 y eso es la apreciación subjetiva que puede tener un funcionario ante lo que hace la contraloría. Yo comprobarle, le muestro a la doctora Rocío, se ha dado respuesta, se ha tomado el tiempo la doctora Rocío en analizar la respuesta. La muestra está, la prueba está, ¿cuándo llegó la réplica? Nosotros venimos estudiando esto, ¿cuándo les voy a dar la trazabilidad del informe para que no quede, que es que esto salió de la noche a la mañana? Los documentos así bien soportados no se tienen de la noche a la mañana, es producto de trabajo, 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 y no puede evitar el trabajo técnico de una profesional. Pero espere, espere, le voy a mostrar la trazabilidad. Doctora Rocío, regáleme la trazabilidad. En primer lugar, para dar respuesta al periodista Daniel, los documentos que envió en la réplica el municipio, esos ya habían sido objeto de análisis desde junio de este año. De ahí que no nos detuvimos mucho a mirar esa respuesta porque ya había sido analizado. Pero, espere, 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 estoy en el día de la muestra porque es que no... El municipio presentó la réplica al informe preliminar el 13 de octubre de este año. 13 de octubre. Y nosotros, y nosotros, y nosotros emitimos el documento de respuesta. El documento de respuesta, doctora Rocío. Se envió el 9 de noviembre. Tiene fecha de 18. Ah, puede llegar con fecha de 18. No, 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 no puede, no puede, mire. Independientemente, yo le digo, sí, claro, yo, 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 yo se lo voy a explicar para, para quienes tenemos el control. La fecha de 18 es la fecha de envío. La fecha de envío. ¿Tiene recibido ahí? Sí. ¿Tiene recibido ahí, doctora Rocío? Esta es la constancia. ¿Qué es la fecha? 9 de noviembre. Es que ya le estoy poniendo el sello. El sello es del 9. No, 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 no. Y se lo, y se lo pongo un mapa. Póngale que haya sido al otro día. Se lo pongo. Así fue el otro día. Y le muestro los documentos que me pasó la alcaldía. Porque yo le estoy trabajando sobre los documentos que me pasó la alcaldía. Me los presenta el viernes. Yo puedo estudiarlos todo el fin de semana con la doctora Rocío. Yo simplemente le estoy hablando de puntos de derecho. ¿Qué documento es diferente a una sentencia me va a soportar usted para decirme que es o no es? Yo lo voy a soportar en la sentencia. Entonces pueden ser 2.000 folios. Pero ¿quién dijo que entre más describir me da la razón? Esos ya habían sido analizados. La réplica la recibimos el 13 de octubre. El 13 de octubre. ¿Cuántos folios? ¿Cuántos folios? ¿Por qué dicen cuántos folios anexados? 57 folios. De 13 al 18, ¿cuántos días hay? Fue elaborado el 18. Incluso el informe final y respuesta de... Al cuarto día, eso se envía para revisión del contralor. De dos abogados. La líder del proceso y el contralor, señor contralor, que también es abogado. Y después de la revisión, si está de conformidad, se emite. Aquí la revisión, la revisión final fue el 9 de noviembre. El ser juicioso, trabajar un fin de semana, no trabajar un fin de semana, ¿qué genera? No, no le pregunto. A uno le está buscando explicarlo porque en otros casos... Por eso yo le estoy respondiendo. Está a cargo de la contralor. Venga, venga le pregunto. Y es que tenemos que clasificar qué caso es bueno, qué caso es malo para trabajarlo o no trabajarlo. No, tenemos infinidad de procesos, infinidad de cosas que le tenemos que dar prioridad a lo que llega. La doctora Rocío, usted no sabe todo el trabajo y no tiene nada atrasado. En la oficina de participación, si van a mirar si tenemos una denuncia atrasada. Doctora Rocío, usted tiene denuncia atrasada y se lo puedo mostrar con el informe de gestión que le presento todos los días a la auditoría. Es una persona sola, que trabaja de sola a sola. Y está sola. ¿Por qué le tengo que demeritar el trabajo a la doctora Rocío? Porque yo respeto a dar rápido y oportuna. Dar respuesta rápida y oportuna, entonces, ¿significa tener su eficacia? Dar respuesta rápida y oportuna no es lo que nos piden los códigos. Celeridad y economía. Entonces, cuando cumplimos con la celeridad, entonces estamos actuando mal y de mala fe. Ahora, ¿qué malo tiene que esa celeridad le haya dado el resultado? Porque es que yo no le estoy diciendo a usted que fuera de documentos. ¿Pero estoy soportando con documentos? ¿Qué he hecho que le dije que no tiene un documento soporto? Y estoy mal que lo haga autor. No, yo sí la felicito, doctora Rocío. Gracias. Señor Gonzalo, ¿qué significa tener una conquista dolorosa de representantes de los municipios, de los municipios, de los ciudadanos, para atentar contra los bienes del Estado a través de los pacientes administrativos, de los propiedades, de las malas, 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 etcétera, para lograr su cometido ilícito, común, según expresa en el informe de la República. Ese es el análisis que hace la doctora Rocío, ya le da respuesta, porque eso fue lo que... La intención, la intención. La intención, pero como le digo, mire, la intención, eso es lo que estamos diciendo, pero la intención, y tienen razón, eso se juzgue dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Y todavía no hemos juzgado la política. Hay un proceso, no hemos juzgado por eso. No, no hemos juzgado. Aprovechando el espacio, se han investigado la oportunidad de hacer las denuncias. ¿Eso es lo que se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho. ¿Eso es lo que se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho. Sí, eso llegó, apenas se llegó, la doctora Rocío también es muy ágil. Ese mismo día miró la denuncia, miró el origen del recurso, ese mismo día se le dio traslado a la Contraloría General de la República y le puede mostrar el oficio. O sea, eso es inmediato que la doctora Rocío actúa. Y también lo hizo el mismo día. Sí. Pero el tema del recurso se trataba de sistema general de participaciones. Ese mismo día lo decidió la doctora Rocío, ese mismo día se hizo el oficio y ese mismo día se envió. El dono es en querer hacerle la voluntad. Sí, pero eso, 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 no, 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 no sé, no sé, de pronto los toman, pero eso, eso se va a analizar, eso es lo que se debe analizar en cualquier tipo de juicio. Pero el representante legal de la alcaldía es el señor de la Cácero. Ah, no, 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 no sé, eso se analizará si él es responsable o no es responsable, como le digo, a mí para llevar un proceso único me toca tener establecido eso. Yo ahorita señalarle, yo ahorita señalarle no podría. No, 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 nosotros no sabemos nada de eso. No, no, nosotros no sabemos nada. O sea, en las manos del señor contralor todavía no se está analizando porque todavía no tenemos proceso de responsabilidad, todavía no tenemos, cuando le abre el proceso de responsabilidad seguramente señalizará si procede o no procede, pero ahorita se trata de rumores. No es cierto. ¿Ustedes pueden imponer medidas cautelares también? Siempre se imponen, siempre se imponen los procesos medidas cautelares a los presuntos responsables sobre los bienes de presuntos responsables. O sea, que aún es muy temprano para evitar medidas sobre el terminal. Sí, 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 sí. Y estamos de decir, sobre el terminal, ahorita no, hasta que no tengamos procesos no podemos meter medidas cautelares. Sí, 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 pero como estamos muy diligentes, no estamos tomando responsabilidad. No, 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 no le digo, miren, esto se divide, no, créame, quizás se han emitido varios fallos de responsabilidad, parece que no son públicos, pero sí se han emitido varios fallos. Créame que dentro de mi periodo, yo a ustedes les dije que voy a tratar de lo que abra lo falle o lo archivo. Pero sí voy a tratar de hacerlo. ¿Por qué? Por compromiso. Los hallazgos son menos, pero van a ser más cautiosos y de mejor calidad. No, una atención de denuncia. Estos documentos, primero la doctora Rocío Olma las carpetas, envía lo penal, lo envía a la fiscalía, lo que encuentra el carácter disciplinario, lo envía a la autoropuladoría y los procesos de responsabilidad lo envite a nuestra otra área, que es el proceso de responsabilidad fiscal. Estamos en auditorías ahorita, no hemos sacado informes, no se han revisado todavía. ¿Cuántos municipios están en la ciudad? Estamos en Trinidad, Olocue y Fenecimientos de Cueño. ¿De la alcaldía de la alcaldía? No, 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 todas las alcaldías. ¿En la alcaldía de la alcaldía? ¿En la alcaldía de 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 la alcaldía? Sí, por eso, como le dije, se le dio traslado a la Contraloría General de la República para que ellos analicen. ¿Eso es una institución que quedó? Sí, sí, sí. La administración argumenta que ya no tiene interés. Ese es el argumento. ¿Cómo lo confiaran ustedes? No, no, no. Son hechos que toca analizar dentro de sus respectivos procesos. Simplemente les muestro lo que hay y eso es lo que estiman ellos. Ya hay juzgamiento, ya es acá el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?